Bueno, vamos con Bésame Remix Bésame Remix, Babi, Sevenkane, Milo J, Thiago, que a Neo pistea Vamos, Bésame Remix Arranca Thiago Siento que yo siempre digo que a mí me gusta Thiago Sin tanto autotune Pero este tema, va, la versión original, la que me acuerdo Es de Babi y Ikea, ¿no? Está sobrada pero explotada autotune Entonces hay que bancarla Y abra cadabra La discote Che, puto himno, ¿eh? No lo arruinen, no lo arruinen Puto himno Tomo, tomo para olvidar Dando la mano te agarran el codo Eh, Magda quiere reaccionar también Tiempo me doy ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Le cambió totalmente el flow a la canción, ¿no? Estoy en descenso, voz o la rampa La está rebardeando con carpa Oloborgo Es que yo a mí lo lo faneo tanto Que bien, boludo Ok, este verso Nuevo de Ikea No estaba en Bésame En la original Che, ¿es que quedó el quilombo que había con el productor Y todo eso? ¿Por qué se resolvió? ¿Alguien tiene info? Muy bueno el verso nuevo Ah, no es de Ikea Es verdad ¿De quién es? Es de Seven y Babi Ahí está Se me buggeó el cerebro Tenés razón Perdón, gente Estoy re dormido ¿Es de Seven y Babi o no? Yo soy el productor Sí, seguro que sos vos Axel al ritmo Sí, sí, acá produce Axel al ritmo Me imagino Claro, de Seven y Babi Estaba pecheando en lo que dije Cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy Porque soy Porque soy Que te falles Que me caí Me levanté Lo perseguí Dale Magda No entendí un carajo Pero Neo Sos un caballo Sos un caballo Bien vos sabés Si me besa Me sanaré Te pido el último kiss Me desalmo Bebita Me lo pese Aprovechemos el ol Porque Quiero hoy solo Yo sé Todo lo que pasé Que puto caballo Pasó de caballo A corcel No, pará No hay más de Neo De los dos versos de Neo El primero me gustó mucho más El flow que usó A que Tiago se puede adaptar A cualquier tema Tiago es uno de los puto caballos De Argentina Que se puede adaptar A cualquier tema Es demasiado bueno Tiago No sé cuánto tiempo Aprovechemos el hoy Porque es hoy Hoy porque es hoy O lo borgo Menos a crimen Bueno Gabriel Toro Te acabas de largar Un gran facto Menos a crimen Se adapta a cualquier canción Tiaguito Ah, pero boludo Muy bueno Si me tengo que quedar Con algo Que la repartieron Amigo Lo que sí tengo para destacar Me gusta mucho Cuando entra Neo Pero la segunda parte de Neo No me gusta tanto Y después Bueno, el Milo Hizo algo muy raro Que me encantaría Escuchar de nuevo Y el Kea Clean como siempre Pero el Kea Era como re para este tema El Kea Era muy obvio Que la iba a romper En este tema Me gusta Me gusta mucho La verdad Nah, es que Nah, es un caballo Amigo Pelea sí o sí Con la parte de Neo Mano a mano Nah, es muy bueno Es muy bueno Nah, nah, nah Este tipo demasiado Hijo de mil punga No, amigo No, no No me parecía tan bueno Cuando lo escuché Por primera vez Nah, es una de las mejores Partes de la canción Que pendejo Hijo de mil Que no erra Ella me da bronca Tiene 16 años Errale Bueno, para mí Errarle Entre comillas Con vitalicio Es uno de los temas Que menos me gusta de Milo Pero Acá estuvo muy bien El control El control pasó Las horas Perdiéndolo ¿Qué? 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 Y me da paja repetirlo Pero este ¿Qué? Es el que me gusta a mí El romanticón O el dolido El trolo Antes que el trap De queda Este es el que Que prefiero yo En gusto personal No digo que sea mejor o peor No No No